Música No te da ni amola Es la pinza, a ver si puedo A ver si me agarran Voy a tomar, las pinzas como vos son diferentes. A ver yo te levante una, a ver si puede. No, 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 ahí. ¿Eh? Sí, sí. Ernesto, soy Ernesto, viva la revolución. Bueno, ya está, dejémoslo libre. Bueno, ahora venís que lo firmamos cuando se va al mar.